Más información www.mesmerism.com La gente no tiene nada que ver con la isla, en un sentido como obrero, es un trado de HAAF y un migrante, una familia migrante, su hogar en el centro de estaciones, caminando con la organización obrera también tiene una tradición fuerte y una tradición que está en Mara, en la isla del Caribe. El tiempo no es político, sino un defensor top, un trajador de HAAF y un trajador de HAAF y un trajador de HAAF. Mi papá era amigo y conocido de papá y él explicó que el papá siempre salió en la defensa de la gente. Él dijo que no sabía lo que era la regla, lo que era la ley, lo que cubrió algo. Su instinto dijo que no, tengo que defender la gente aquí. Esa es la misma manera que la gente estaba de acuerdo con él, mi papá también estaba de empleo con él. Pero eso es como gente. El pueblo, yo creo que es un defensor de la gente, un rol model de la gente, un tabaco, un tabaco, un tabaco, un tabaco, un tabaco, un tabaco. Pero eso fue mencionado. El pueblo, yo me decía que la gente puede hacer cuenta de que no está buscando, pero no tenemos que hacer nada contra ellos, porque el papá está en el boxeo y el papá está en el boxeo. Porque también me tengo amistad con el boxeo. Tanto el papá Godet como el Amador Nita, en el último yunan, cada uno, han nombrado en el yunan, en los dos diferentes nombres, pero se copió eso mismo. El mismo nombre es Ernesto Che Guevara Godet, y el Amador Nita es un hombre que se llama Fidel Nita. Entonces, los dos luchadores con justicia, con justicia social, han nombrado en los dos yunan, los dos figuras importantes del mundo. El Amador Nita es un hombre que se ocupó con la identidad de nuestro pueblo y con justicia. En el año 30, el año 40, el Amador Nita es un hombre que se preocupó. Es un hombre que se preocupó en la situación de pobreza, en la situación de racismo, en la situación de dominio de la iglesia. Es un hombre que se consideró más radical. Es un hombre que se preocupó en la situación de la sociedad. Entonces, veo que me escuché todo el mundo, y lo ha terminado. En el segundo momento, a un hombre que se acercó en la situación de la iglesia. Y comenzó a leer un artículo. No círculo que la gente no había hecho. Conectado, por eso es un hombre que se olvidó, y le escucharon algo para mí. Ha hablado por un hombre que se quedó en el chino de tremendo. y le estoy abriendo. Y le he visto para elote. Y, según mi, tenemos un papel marxilloso en el día. Ahora, nuestro papel es Amador, pero sobre nuestro WAC. Amador, para cuánto que nuestro WAC nos dice que es una gente que está activa por el mes 30 meses, nuestro WAC es su buque, Wensdron, y nuestro WAC es su aporte específico en el 30 meses, después de el 30 meses de su muerte. Nuestro WAC es un cambio completo y los involucrados en comunidades, en un poco específico para nuestro WAC. Muchos de gente, desde los 60's, desde los 50's, desde los 60's, estudiaron en Europa. Por lo tanto, la gente también ha influenciado en la política en la época en la que vivieron. Ellos vienen de vuelta y quieren cambiar las cosas. Las cosas son muy rápido y protestan en actos. Ellos vieron, y ellos eran jóvenes, y ellos eran jóvenes. Ellos vieron, y ellos eran jóvenes. Ellos vieron, y ellos eran jóvenes. Así que es una tendencia normal. También con Black Lives Matter, con las cosas de Black Lives Matter, las personas van las cosas simplemente no van a picken. Ellos vieron, y ellos eran jóvenes. Ellos tienen que cumplir. Las personas van las personas, y ustedes eran jóvenes. y a mí, a identificar más con Godet y Nita, con mi mamá y yo estoy ya están oportunistas, están trabajando junto con ellos y no tienen reunión secreta con el fornazol, me están sosteniendo, y yo era mamá y papia con Godet, me di Godet, como vamos a brindar Nita, que no sea de Nita, Nita está ya administrativo, yo estoy administrativo, ya estoy financiendo, ya está cobtando, ya está haciendo un trabajo. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo te pag기에 que te pagaría o que no tengo? Se está en Libro, ya está bien en los casos más con Nita, ya está en Libro, ya está bien, ya está en las casas más, 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 más…" Entonces, en la mayoría de los manifestaciones, ya están en los desventos y de nuestros casos, Así, yo estaba mirando siempre como una figura principal. Por ejemplo, si hay libros, es tan bueno, sobre todo el conocimiento del pueblo, con el lugar que está vivo, pero con importancia de mi mamá, lo que es un amigo que me vuelve aquí. Yo pienso, yo pienso, yo pienso, yo pienso. Aquí, como se hace un libro, yo me fui hablando con la idea de la cabeza. Tengo que ir a la escuela, yo pienso que no hay una persona con la cabeza. A mi hijo es así. Entonces, esta libro que me conocí hace tiempo, ya sabía que me dijeron que, si me dijeron que mi mamá, me dijeron que mi mamá, y yo estaba en Gomes Play. Mi acuerdo y estaba en esta llamada para protestar. Entonces, una persona que me llamó a protestar, y estaba en esta llamada para la protestación. Y me dio la cosa de agua de beber, que hay un par de amenaza y dice, wow, no, no, pero en este año hay que ver un par de cosas que están bien. En el segundo y 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 segundo, y la voz en cero, 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 y la voz en cero. Es parte del activismo, es parte del activismo en el momento de desbordar el quemamiento de edificios, y la voz en cero. Y justamente, cuando ya me cuesta decirte que mi gente se va a perenninar. Pero no tendo que mi gente se ve momila como la cabeza pero esto es peligroso. Pero cuando te mira me Caucas y Soho так, en el caso de muchos buques, de una manera traidora en nuestra vida, pero la cuestión no está mirando como gente latina. Sí, antes, me acordé de mi pensamiento, antes de un sindicalista, de una huelga, 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 de una huelga. Es decir, antes, un sindicalista, un sindicato, un movimiento, de una huelga, de una huelga. Entonces, aquí no está bien, no está bien, no está bien influiendo, no está bien influiendo, no está bien influiendo la estabilidad. Es decir, esto está bien mirando antes. Y luego, el gobierno ha venido a respetar el sindicato, y ahora aquí, según Ami, está bien yendo, y luego, el sistema de antes. Música 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 Música